¿Qué tal amigos de FOSFORM TV? Hoy estamos con... ¡Su compa, Kuda! Así es, ¿cómo se hace amigo? No hombre, pues la verdad estamos contentos, agradecidos con Dios y contigo hermano por el espacio que nos está haciendo. Así es, ¿de dónde vienes? Yo soy... ¿Estoy en el medio de medios ahorita? Así es. Principalmente ¿de dónde vienes? ¿de qué medios? Pues mira, ¿de qué medios venimos ahorita? De la entrevista con los compas de la bestia de Grupera, también con los compas de R.A. medios, también en la mañanita. Y bueno pues, pues ahorita, somos del clan Calisco, radicamos en Toluca, andamos en torno de medios. Excelente, ¿y qué gusta de eso que andas aquí para allá en Toluca o para bajar al lugar? Está padre, está padre, les digo, me gusta viajar, disfruta, como yo no manejo y voy acostado, pues trato de disfrutar, trato de disfrutar el viaje. Ok, bueno, ahí ya no sé si lo que estamos emocionando es, mis mientes solteros. Así es, así es, estamos emocionando que se nos quita aquí va por nombre, felizmente solteros, como decir, de Copa Luis Cordero, que pues está pegando una chica en las redes sociales. Excelente, a eso de todo un poquito porque ahí, yo a mí comentan, o sea, tu video ahí en las redes sociales, muchas chicas, oye, ese chavo está muy guapo, eficaz, bien, entonces, una probadita de eso. Claro que sí, estoy ya, por favor y felizmente soltero. Pero como amigos tal vez podemos salir, el amor es bonito pero no es para mí, promesas y promesas que el viento se ha de llevar, recuerdo y se me pasa, volverme a enamorar, ya le estoy agarrando amor a mi soledad. Vuelve a ver un desliz y prometemos algo más, nadie podría domarme si te quieres arriesgar, felizmente soltero, amo mi libertad. Excelente, o sea, que buena voz tienes, y bueno, ¿cómo fue la decisión de que quisiste ser oración y cantante? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, yo desde chiquito le encontré un proceso de música a la cantada, yo en las fiestas mundiales, fiestas de amistades, yo ya estaba en el escenario, en vez de estar jugando con los primitos. Pues desde chiquito tengo que ese amor a la cantada, ¿no? Y pues gracias a Dios, ahorita le doy el apoyo de mis padres, de todo el equipo de tu servidor, saludos también al señor Francisco, cariño, por el apoyo que te está brindando. Y bueno, pues el amor a la música nació desde chiquito, a los cinco años yo canté por primera vez, este, en un, se podría decir escenario, fue en un kinder que él canta a mi mamá, el canto a la madre de Fernando Fernández. Pues no sabía leer, pero ya no aprende las canciones. Excelente, y bueno, ¿cómo fue que decidiste ya lanzar este sencillo que fue Felizmente Sotero? Pues mira, todo ha sido bajo trabajo, uno porque, digo, yo empecé con Tecno Banda, después seguí con Banda, y ahorita ya trae el mundo que es el giro de Bandeño, y pues ese es el primer tema que trabajamos con este equipo que estábamos dando a Julio Balo, como Bandeño, es Felizmente Sotero. O sea, ya estamos dándole. Excelente, y bueno, ¿tienes más? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Tengo 17 años. Así que eres chico, y bueno, ¿qué artista que gustaría grabar? ¿Tú CX, El Hogar, Unión, Venezuela, Nacho Barraza? Me gustaría grabar con el señor Hugo León, algo artista. ¿Hugo León? O con Valentín, pero ya no se puede. Bueno, pues ni qué hacer, pero sí, se presenta la oportunidad. Entonces, sí, nos gustaría grabar un dueto justo donde que se presente la oportunidad. ¿Quién dice que no? Excelente, así es, por supuesto. Y bueno, para toda la gente de OZU.TV, también platícanos un poquito cómo eres tú, cómo eres en un día normal, ¿qué es lo que haces? Pues, ¿qué hacemos? O sea, en un día normal, cuando no tenemos tour de videos, pues la verdad sí, este, a veces podemos tirar pruebas, ¿no? Pero también hay que estudiar, porque todavía no terminamos con la escuela, y pues le damos un poquito a restudio de la prueba. Ah, muy bien, excelente. ¿Pero qué te pones? ¿A jugar? ¿Esports? ¿O te pones a escuchar? ¿O te pones a escuchar? Más bien a componer, me gusta componer, me gusta componer, me gusta componer unas canciones, y cuando traigo así como que, no sé, mi mente me dice, tienes que componer algo. Y en ese momento, pues yo harás la pluma, y la hojita, y ponte. Está súper bien. Y bueno, Toma, te sientes estar aquí en el gimnasio, ya te vas a poner ese ejercicio. Ya, porque ya nos hace falta, la verdad, ya nos hace falta hacer un poquito de gym, pero pues, siempre todavía aguanto comer unos taquitos y ya, después habrá tiempo para el gimnasio. Bueno, cuando quieras venir, aquí está el gym, nos ponemos a hacer ejercicio juntos, y con todos, pero... Ya está, ya está, pues a ver qué es, pues esto va a funcionar. Tu nieve, tu nieve, tu nieve para acá, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que sigues? Bueno, pues mira, las metas tendremos que llegar a los conos de la luna, pero pues hasta donde... Yo sé que voy a llegar hasta donde Dios, si la gente me permita, pero pues nosotros vamos a trabajar para llegar a los conos de la luna. Y bueno, pues que viene para Julio, algo para toda la gente ahorita que nos está viendo. Esperemos lo que es el próximo material, ya se está cocinando y vienen nuevas sorpresas. ¿Va a haber presentaciones en algún lugar? Pues mira, tenemos algunas presentaciones todavía pendientes que todavía no confirman en lo que es Ciudad de México, Pachuca, Puebla, Guadalajara, Michoacán, pero pues todavía están por confirmarse. Excelente, y bueno, ¿cuándo va a ser tu disco? El disco, pues el disco ya lo estamos cocinando, todavía no podríamos decir una fecha, porque sería mentirle, no, no está como... Esa es la fecha, pero ya se está cocinando. Lo que sí, ya vayan a ver el nuevo videoclip, Felizmente Soltero, que está al cierre. ¿Y a cuántas reproducciones llevas? ¿Cuántas reproducciones llevas? Ay, una pregunta, ¿cuál es la primera vez? 50 mil ya me está diciendo el equipo de producción. Bueno, yo vi ya como 80 mil. Ah, bueno, 80 mil. Ya 80 mil, sí, eso sí no había metido a ver. A ver, ahorita checamos, así es, y bueno, apoyen a este gran talento que la verdad tiene una gran voz. ¿Este video no le enseñó? Porque estuvo muy bonito el video. No, lo grabamos aquí en la ciudad de Guadalajara, lo grabamos con los temas de La Sabache. Se dio la palabra de La Sabache, creo que es un bar, un bar, un bar o no, no sé qué sea, pero ahí lo grabamos. ¿Cómo te atendieron ahí a ver? Pues agradable, los convíes de ahí nos atendieron bien, muy, muy, no se puede decir, solidarios o por eso. No, no, no. Hospitalaria, la verdad es la palabra, hospitalaria. La verdad nos atendieron muy bien, nos sentimos a gusto y pues a ver que ya les caemos otra vez. Excelente, siempre que me invitas porque, bueno, el video es como muy padre, el lugar, y este, todas las escenas, y ahí actuaste y todas las cosas. Sí, le hicimos el intento ahí a la actuación, este, pero igual le hacemos el intento a la cantada también, pero pues trabajamos duro para que nuestros trabajos no me guste a toda la gente. Oye, ¿y si te invitan así como abajo, como dices, nicho, autorías? Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos metemos, digo, todo lo que sea publicidad? Ah, exacto. ¿Y así como en la página, no sé, se vuelve ayer? Ah, no, podría ser, fíjate que ya empezaba con el mundo, ya podría ser, o sea, algo. Vamos a, vamos a meternos enamorándonos, eso ya, porque ya les he enamorado. Ajá, y eso es un parado de publicidad, ¿no? Así es. Sí, pero promocionado. Así es, no, pues a los acopos Eduardo Fernández, que es una amistad que está ahí enamorándonos, somos al mejor, pues ahí se está viendo esto, no, no te nos daña. Y ya todo el mundo está enamorándonos. Sí, ya todo el mundo está enamorándonos, está padre, pero hay que meternos ahí a nosotros. Sí, ya, es hora. Bueno, amigo, pues voy a decir un consejo para todos los chavos que están dedicándose la amistad y que van a empezar lo que no hubo, un consejo. Pues miren, yo creo que les puedo decir, no soy, ya no estoy todavía, no sé, con los conos de la luna, pero pues sí les podría decir que si tienen una meta, un sueño, ustedes luchen por él y no se enverrajen. Se cierran muchas puertas, pero así como se cierran, se hagan. Así es, y buen consejo. Y bueno, también quiero saber, ¿quién es tu equipo de trabajo? ¿Mi equipo de trabajo? Pues mira, no es como que muy extensa la cosa. Digo, mi señora madre que nos está apoyando, el grupo de Barney, el tío César, mis compas también de publicidad que nos están apoyando. Digo, lo que es M Music, M Music. Y también el señor Francisco Caray y nosotros hasta Nueva York, por tu apoyo. Muchas gracias. Excelente, y bueno, el apoyo siempre de tus papás, de tu familia, así es muy importante para el crecimiento de un artista, ¿no? Porque hemos visto que hay muchos artistas que se lo pasan con su familia y han salido adelante con el apoyo. Y así como lo ha hecho Quince Moral y, bueno, amigos que tengo también ahí en el medio del regional mexicano, y a mí me da mucho gusto tenerte aquí en este programa. Hombre, gracias a vos. Y la verdad, cuando quieras venir a promocionar, cuando tengas un disco, aquí te esperamos, aquí también cuando quieras hacer ejercicio también. Bien. Ah, mejor, pero en el curso profesional. Mejor, pero en el curso profesional. Sí, ya, mejor, pero en el disco lo traigo, porque al gimnasio, no, todavía no, todavía aguanto. Todavía, todavía. Ok, muchas gracias, amigo. No, hombre, bueno, pues muchas gracias por el espacio, también a toda la gente que nos vio a través de este enlace. Muchísimas gracias por todo el apoyo, los invito a que me sigan en las redes sociales, en Facebook, me pueden encontrar como jh-juligado, y las demás redes sociales también me pueden encontrar como jh-juligado oficial. ¿Tú contestaste ahí? Así es, así es, así es. Excelente, bueno, pues muchas gracias, amigo. No, hombre, bueno, gracias. Esto es Oscar TV, y estamos con jh-juligado. ¡Vámonos!